Bien, muy buenos días a todos muchachos, vamos a comenzar entonces nuestra sexta clase con esta modalidad virtual. Requiero por favor, y quiero hacer aquí un poquito al lado esto, requiero por favor que cumplamos esta regla y estas normativas dentro de la clase para poder darle mayor continuidad y ustedes puedan también tener la facilidad de poder escuchar sin ninguna interferencia, sin ningún ruido ambiente, lo que vamos a explicar hoy en esta clase. Entonces necesito dos cosas. Primero, que muchachos estos nombres así de marques, por favor vayan poniendo su nombre y apellido que están dentro de estas normas, si no los voy a tener que sacar de la sala, ¿ya? Por favor, hagan ese esfuerzo de cumplir esa norma. Importante entonces mucho hecho su cuaderno porque vamos a adentrarnos en algo que ya es mucho más complejo en donde está vinculada también estrechamente operaciones matemáticas. Entonces es importante que a usted aún le cuesta hacer algunas divisiones, ningún problema que se utilice la calculadora porque lo que vamos a enfocar es el trabajo de las leyes. Entonces, muchachos, por favor, por favor, mantengan sus audios, Agustina López y Verónica, mantengan sus micrófonos apagados, por favor. ¿Ya? Lo mismo Cristóbal. Por favor, muchachos, mantenga su micrófono. Agustina, por favor. Agustina, por favor. Verónica, por favor, si puede silenciar su micrófono. Bien, es importante, es importante mencionar también que el chat, ¿ya? El chat no se utiliza precisamente para lo que ustedes lo están haciendo acá, chiquillos, sino que tiene relación a poder responder preguntas vinculadas con la clase, ¿ya? Así que Benjamín, por favor, Fernando Zúñiga, omitan escribir en el chat cosas que podrían utilizar otras herramientas para poder hacerlo, ¿ya? Dicho eso, y por favor sé que esto se lleva a cabo en la totalidad de la clase, no solamente ahora al comienzo, ¿ya? Que el encender el micrófono o la pantalla, si así lo requiere, usted lo va a activar, no es la idea que nosotros lo estemos silenciando, ¿ya? Pero sí es importante que ustedes mantengan y cumplan esas normativas. Bien, dicho eso, dicho eso, vamos a dar comienzo a nuestra clase y lo que vamos a ver en el día de hoy, se va a relacionar con el estudio del comportamiento de los gases, en particular de los gases, porque los sólidos y los líquidos, nosotros ya sabemos que tienen ciertas características químicas que podemos determinarlas, podemos medirlos, pero los gases tienden a tener un comportamiento molecular, diferente a la composición molecular, me refiero a las partículas, en el estado sólido y en el estado líquido, entendiendo de que existen dos características que nos van a determinar estos dos, estos tres, estos tres estados en particular. ¿Alguien me podría decir qué es lo que nosotros estudiamos para, en el chat, por favor, qué es lo que nosotros estudiamos para poder entender un estado de la materia? ¿Qué es lo que tenemos que tener claro para poder ver o para poder diferenciar los estados de la materia? ¿Qué es lo que hace la diferencia a nivel de partículas? ¿Cómo están los átomos? ¿Ya? Agustina, perfecto. ¿Pero qué vemos en los átomos? La fuerza de cohesión, energía cinética. Excelente, Javier. Por lo tanto, entendiendo, muchachos, las leyes de los gases dentro de estos dos tópicos, eso tenemos que tenerlo clarito. La fuerza de cohesión de las partículas, qué tan unidas están unas con otras y la energía cinética, el movimiento que van a tener esas partículas. ¿Ya? Recordando que, a pesar de que en el estado sólido no existe tanto espacio entre las partículas, están muy unidas entre sí, hay una alta fuerza de cohesión, existe energía cinética, que es el que está en constante vibración. Entendiendo eso, muchachos, es que podemos, se nos va a facilitar poder comprender las propiedades de los gases. ¿Sí? Estos gases tienen ciertas propiedades, tienen ciertos comportamientos, y que en la clase que se nos viene la próxima semana, las clases que se nos vienen la próxima semana, las vamos a medir mediante fórmulas químicas, pero ahora lo que me interesa es que podamos identificar a nivel conceptual cuáles son las propiedades de los gases. Perfecto. Si podemos identificar esta imagen, nosotros podemos observar que aquí hay una mezcla de gases que van a estar formadas claramente por partículas, entre paréntesis, átomos, esas son las partículas que van a estar formando los gases, y que tienen ciertas características, se pueden difundir, se pueden expandir, y además debemos tener claro que tienen volumen y cierta masa. Yo un globo, por más que lo infle, un globo de cumpleaños lo inflo, lo inflo, lo inflo, lo inflo, lo inflo, y al aumentar su volumen, va a llegar en algún momento en que no va a resistir más eso y va a explotar. ¿Sí? Por lo tanto, los gases o las propiedades de los gases nos van a ayudar a poder explicar empíricamente, a través de fórmulas químicas, cómo es el comportamiento interno de estas partículas en los gases. Pensemos, pensemos, imaginémonos, imaginémonos muchachos que tenemos un incienso encendido en alguna parte de nuestra casa, o de nuestra sala, ya si estuviéramos en la sala. ¿Cómo sabemos que hay incienso ahí? ¿Quién me podría ayudar a responder eso? A ver, ¿quién está aquí? Cristóbal y Turria, ¿me puedes ayudar, por favor? ¿Puedes activar tu micrófono? ¿Cris? ¿No estás escuchando, Cristóbal? ¿Cristóbal y Turria? No, no escucha. Veamos, veamos. Otra persona aquí. Fernando, ¿me escucha Fernando Zúñiga? ¿Me escuchas? Ya, Cristóbal, no importa, no importa. Fernando, ¿me escucha Fernando Zúñiga? Daniela, ¿me escuchas Daniela? Hay problemas, en el audio me escuchan bien muchachos, en el chat escriban, ¿me escuchan bien? Ya. ¿Sí? Dani, tú estábamos escuchando. Ya, Dani. Mira, si tuviéramos que, si estás en la sala, en tu casa, y en una esquina de tu casa, prenden un incienso, ¿cómo podemos darnos cuenta que llega ese aroma a nuestras fosas nasales y poder respirar? Por el humo. Por el humo, ¿ya? ¿Y el humo de qué va a estar formado, Dani? De gas, no sé. De partículas de gas, de partículas de gas. ¿Cómo podríamos llamar entonces a ese gas, si le encendemos en una esquina el incienso? ¿Qué le va a pasar a ese gas? ¿Va a quedar ahí en el mismo, va a quedar en ese mismo lugar? ¿Solamente en esa esquina de la sala se puede sentir el aroma? No, se va a mover a otro lugar. Ya. Quizá el mover podríamos denominarle expandir. Bueno, expandir. ¿Sí? Por lo tanto, este gas va a tener esta capacidad de poder expandirse. Estas partículas de gas van a utilizar todo el espacio en donde puedan desplazarse a través de la energía cinética. ¿Y cómo será la fuerza, Dani, la fuerza de cohesión entonces en estos gases, en este caso? Sería... ¿Alta o baja la fuerza de cohesión? Alta. ¿Una alta fuerza de cohesión? O sea, están muy unidas estas partículas. Ah, no, no baja, perdón. Bien, bien, baja, baja. Perfecto, muchas gracias, Dani. Silencio, Senoa. Ok, entonces, ¿cómo sabemos que hay incenso por toda la sala? Porque podemos sentir el aroma. Estas partículas en el gas que están viajando alrededor de toda la sala. ¿Y qué propiedades en particular se generan al quemar este incienso? Esta opción que tiene, esta propiedad que tiene estas partículas de poder expandirse y utilizar todo el lugar en donde, todo el espacio en el lugar donde se encuentran. ¿Ya? Lo mismo pasa con esos desodorantes ambientales. De repente nosotros llegamos a la sala y está la sala un poquito con el aire un poquito denso, un poquito pasado a metano. Nosotros agregamos este desodorante en spray y, claro, se pueden ver, incluso nosotros podemos ver las partículas como pasan de un estado líquido a un estado gaseoso. ¿Sí? Y, claro, tiene esta capacidad de poder expandir. Sin embargo, sin embargo, no es la única propiedad de los gases. Y aquí sí necesito que escribamos, por favor. ¿Ya? A escribir. No se vaya a estresar con todo lo que estamos escribiendo, porque eso es solamente lo que está ahí. Y miren, una propiedad de los gases es la difusión. Por lo tanto, cuando nosotros agregamos este spray, este desodorante ambiental a un lugar, lo que estamos haciendo es que estamos mezclando gradualmente un gas en el gas ambiente que hay. En ese momento en que nosotros agreguemos este desodorante ambiental, luego de algunos segundos vamos a sentir de a poquito, de manera gradual, no es que sintamos de un momento a otro el olor fuerte del desodorante ambiental o del aroma del desodorante ambiental, sino que lo empezamos a sentir de manera gradual. ¿Por qué? Porque la difusión, que es una propiedad de los gases, que es una propiedad de los gases, tiende a mezclar diferentes gases. La Ingrid. Gracias, tía, Caro. Ingrid, por favor, silencie su micrófono. Ingrid Fernández. Gracias, Ingrid. Gracias, tía. Entonces les mencionaba que la difusión va a ser esta mezcla gradual de un gas con otro. Por favor, pongan ejemplos. ¿Me pueden escribir en el chat algún otro ejemplo de la difusión, de la mezcla de gas? Yo les di uno, desodorante ambiental en una sala. ¿Cuál puede ser otro? ¿Alguien ha hecho eso? Sí, ya, el perfume, perfecto, Bianca, Agustina, muy bien. Muy bien, Dafne, perfecto. Perfume, sí, nosotros nos agregamos, nos agregamos este perfume en el cuerpo y de a poco se va a empezar a mezclar ese gas, esas partículas de gas con nuestro aroma, con nuestro gas interno. Sí, bien, sí, el prender un fósforo, sí, pero eso ahí tiene otra connotación porque en realidad lo que se va a generar es que nosotros sentimos mayor concentración de dióxido de carbono, ya, al quemarse, al combustionar este fósforo. Sí, los que se echan desodorante, que deberían ser todos, pero sí, bien, bien, bien. Bien, muy bien. Entonces tenemos clarita la difusión. Por favor, pongan alguno de esos ejemplos aquí abajito. Bueno, la idea es eso, que nosotros vamos viendo ejemplos de la vida cotidiana y los vamos enlazando con algunos casos en que se genera la difusión en nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, la difusión es una mezcla gradual y la subrayé y la destaqué porque es un concepto importante para entender la difusión. La difusión es una mezcla gradual de un gas con otro, ¿ya? Ejemplo claro en la cabeza, este lisofono, este desodorante ambiental que nosotros echamos en la sala, que es un gas, es un líquido que está en un spray, pero que se transforma en gas y que se mezcla gradualmente con el rico aroma que a veces tenemos en nuestra sala, ¿ya? Y aquí podemos observar, entonces, otra propiedad. ¿Alguien ha hecho esto de la jeringa? Y aquí los quiero escuchar nuevamente, a ver. Agustina, ¿me puede ayudar Agustina, por favor? Obvio. ¿Ha hecho Agustina esto de la jeringa? Sí. Ya, ¿y qué pasa Agustina? Vale a todo el dedo. Ya, ¿pero qué le pasa aquí, Agustina, al émbolo, a esta parte de adentro de la jeringa? ¿Qué le pasa? Se aprieta. Ya. Y es más difícil cerrarla. Ya. ¿Y qué crees que pasará interiormente, Agustina, con las partículas? Mira, yo tengo el émbolo hacia atrás, y después le disminuyo su espacio. ¿Qué hago con esto? Se están juntando las partículas. Ya, se están juntando las partículas en un espacio menor. Esa, esa, esa característica, esa propia, gracias Agustina, apague su micrófono nomás. Esa característica de que las partículas, sí, las partículas, estoy muy apretadas, Vicente. Esa capacidad de las partículas de utilizar un espacio menor, siendo las mismas partículas, la misma cantidad de partículas, pero utilizando un espacio menor, se llama comprensión. Por lo tanto, la Agustina nos dijo, profe, se achican, se comprimen. Comprensión es la capacidad de los gases, de los gases, de las partículas de los gases, de utilizar un espacio menor. Aquí, claramente, estoy siendo muy metafórico en el ejemplo, en relación a que la cantidad, sabemos que pueden ser muchos más, pero creo que se lleven a que puedan entender que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partículas ocupando ese espacio. Producto de esta capacidad de los gases de poder comprimirse, como en el ejemplo que vimos del émbolo de la jeringa, están las mismas 8 partículas utilizando un espacio menor. Pudieron comprimirse. Compren, Agustina. Sí, tienen esa capacidad de poder comprensión. La fuerza de cohesión no es la misma, Itza, ¿por qué? Porque al tener menos espacio, aumenta, perdón, su fuerza de cohesión y disminuye su energía cinética. Por lo tanto, Clara, muy buena pregunta, Itza. Por lo tanto, ahí modifica el comportamiento de las partículas para tener la capacidad de poder comprimirse. Agustina, te escuchamos. ¿Esas partículas se desaparecen o se transforman en el otro estado de la materia que sigue? No, no, no desaparecen. Porque recuerda que la ley de conservación de las masas dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, aquí hay una transformación. ¿Y qué es lo que pasa aquí con esta transformación? Es que las partículas empiezan a juntarse. Por lo tanto, no a transformarse de estado, sino que a cambiar su comportamiento. Por eso que antes de esto dijimos que es importante entender el comportamiento molecular, el comportamiento de los átomos en relación, como bien nos decía Javier, en relación a la energía cinética y la fuerza de cohesión. ¿Qué es lo que pasa con los gases de la comprensión? Y aquí, por favor, me voy a retroceder un poquito. Discúlpenme lo que estaban escribiendo. Pero, ¿qué es lo que pasa con estos gases? Las partículas empezaron a tener menor espacio. Por eso que va a disminuir su fuerza de cohesión, va a disminuir su fuerza de cohesión, haciendo de que estas partículas puedan juntarse con las otras partículas del otro gas. Si aquí está graficado con colores, partículas, imaginémonos esta partícula amarilla de la sala, las partículas verdes son del olor a menta de un lisofor. ¿Ya? Y queremos mezclarlo para generar esta difusión. La diferencia está en que estas partículas se están mezclando. En el caso de esta propiedad de la comprensión, las partículas, habla que los gases tienen la característica, a través de la comprensión, de poder utilizar un espacio menor, siendo la misma cantidad. ¿Sí? Como ejemplo, por favor pongan émbolo de la jeringa, porque eso nos va a quedar clarito. Aquí, y es ideal, chiquillos, si tienen una jeringa por ahí poder hacer ese trabajo, tire el émbolo hacia atrás, lo más atrás de la jeringa que pueda, ponga su dedo a presión ahí, y trate de empujar el émbolo hacia adelante. Va a darse cuenta que le va a costar un montón. ¿Por qué? Porque esas partículas de gas que usted le permitió desplazarse hasta la parte final de la jeringa, usted después las va a comprimir en un espacio más pequeño. Cuesta, porque esas partículas están ahí. Seguramente van a ser difícil de visibilizarlas. Sin embargo, están ahí. ¿Sí? Otra propiedad, miren, globos. Y ahí a ese globo yo le estoy haciendo un agujero chiquitito. ¿Por qué ese globo no se revienta al tiro? ¿Alguien me podría ayudar con eso? A ver, necesito un varón. Benja, Benja Santander. Ah, hola, profe. Hola, Benjita, ¿cómo estás? Bien. Benjita, ¿hay hecho eso alguna vez de reventar un globo? Me imagino que sí, ¿cierto? Sí. Ya, ¿y has hecho este experimento de ponerle una agujita chiquitita, hacerle un hoyito chiquitito a esa parte del globo? ¿Lo has hecho, no? No, porque me da nervio. Ya, ok, ok. ¿Pero lo has visto? ¿Has visto que lo han hecho? Ya. ¿Y por qué no se revienta el globo al tiro, Benja? Si yo esa misma aguja la pongo al medio del globo, se me revienta el tiro. ¿Por qué no se reventará en esa parte? Porque la parte de atrás tiene una alta acumulación de material del globo y por eso no se revienta el tiro. Ya, sí, pero algo más. Es un concepto mucho más simple. Yo ahí está más blandito, ¿cierto? En esa parte de ahí. Sí. Y en la parte del globo también acá. ¿Alguien me podría escribir ahí qué debe ser? Perfecto, Fernando. Perfecto. La presión. La presión del globo. Esa característica, yo ahí, hay menor presión. Las partículas no llegan, casi ninguna partícula ahí. Por lo tanto, esta propiedad de los gases se denomina fluidez. Los gases tienen la capacidad de poder fluir. Y aquí quiero ser bien, va a sonar un poco cómico lo que les voy a mencionar, pero nosotros por lo general a través de la eliminación de gases producto de la descomposición intestinal de los alimentos que ingerimos, por lo general al eliminar P2 estamos aplicando esta propiedad de la fluidez. Eliminamos un gas por un pequeño agujero. ¿Sí? A mí, de verdad, cuando yo lo vi esto, a mí eso me quedó en la cabeza y la fluidez al tiro. Fluidez, un pedo. Así funciona. ¿Ya? Y esta capacidad de los gases de poder pasar entre dos compartimientos a través de espacios pequeños. ¿Sí? El globo es otro ejemplo que nosotros podemos ver ahí, en donde se genera esta capacidad de fluir de las partículas gaseosas. ¿Sí? Por favor, mencionen ejemplos ahí. Bien, Fernando, gracias. Gracias por hilar el concepto que estábamos trabajando. Entonces, otra propiedad de estos gases es la capacidad de poder fluir. ¿Ya? Y vuelvo a hacer hincapié en el concepto clave, así como en la difusión era la mezcla gradual, en la fluidez es que pasan por espacios pequeños. Tiene que ser así, espacios pequeños. ¿Ya? Si no, podríamos confundirla con la difusión en el sentido de que se mezclan diferentes gases. ¿Ya? Pero tiene que ser por un espacio pequeño. ¿Ya? Hay ahí la característica de mezclar ese gas y poder pasarlo a este otro a través de un espacio pequeño. Perfecto. ¿Dudas? ¿Preguntas? Me parece que menos falta una. Hasta el momento, no. Por favor, a copiar ese mapa conceptual. ¿Ya? Importante, importante. Lo que nosotros estamos viendo ahora es los gases y las características de los gases, las propiedades de los gases. Entendiendo de que los gases tienen masa, tienen un volumen, ocupan un volumen en el espacio. Y estas tres propiedades de los gases que en las clases venideras que se nos vienen de pronto la próxima semana. Chiquillos, calculadora, por favor. Necesito que sea calculadora para que hagamos los ejercicios. Y lápiz grafito. Importante. Las operaciones químicas que vamos a ver, las clases que se nos vienen, para poder explicar estas propiedades de los gases a través de leyes, se requiere utilizar, o más bien, se requiere utilizar fórmulas químicas para poder tener estos resultados. Entonces, para eso, chiquillos, vamos a hacer operaciones matemáticas y se requiere lápiz grafito para ir haciendo la corrección de inmediato si es que tenemos algún error. ¿Ya? Me parece que estamos en los tiempos para poder avanzar. De igual manera, chiquillos, estas clases después quedan grabadas y quedan subidas a la plataforma de la página de la escuela. La reitero es Profesor Santo Domingo. Ahí están todas las clases de toda la asignatura, de todos los niveles, para que tengan acceso también a ella. ¿Ya? Perfecto. Perfecto. Todo esto es explicable, todo lo que estamos viendo, la masa, el volumen, la difusión, la comprensión y la fluidez, como aspecto general, las propiedades de los gases, todo eso es explicable a través del modelo corpuscular de la materia, el MCM, cómo se comportan los átomos a nivel, en relación a su fuerza de cohesión y en relación a su energía cinética. ¿Sí? Bien. Bien. Ahora, quiero ver... Sí. Perfecto. Muchachos, 10. 10, me parece que eso es lo que se nos viene. 5 minutos, muchachos, por favor, 5 minutos. Son las 11.26, según mi reloj. 11.31 y vamos a revisar estas 4 preguntas en relación al modelo corpuscular, materia de cuarto y sexto año. 5 minutos, por favor, responda. ¿Profe, es necesario la pregunta? No, respuesta, solo respuesta. Responde en su cuaderno, ¿de qué está hecha la materia conceptual? ¡Pum! La materia está hecha de... listo. ¿En qué estados? Los estados que usted conoce. ¿Cómo es el ordenamiento espacial? A eso me refiero con fuerza de cohesión, energía cinética. ¿Cómo es la fuerza de cohesión y la energía cinética en los sólidos? ¿Cómo es la fuerza de cohesión y la energía cinética en los líquidos? ¿En los gases? ¿No es necesario que ponga los... en relación a esta pregunta, la pregunta 3, que ponga los estados plasmáticos y el condensado C-Einstein? Y esta pregunta, regaladísima. ¿Cómo se encuentran las partículas que componen un gas? Bien, por cada pregunta, una décima a quien le pregunte, claramente yo, no nos vamos a llenar aquí con las manitos. Voy a ir preguntándole ahí, por cada pregunta correcta, una décima y yo las voy a anotar aquí en mi agenda, para poder después subir la nota de los videos que recuerdo, el día lunes dimos esa clase de nivelación y dimos plazo para este día viernes y aún no me han llegado más de la mitad del curso de videos. Muchachos, yo después no voy a tener el tiempo de revisarlo, no es que lo tenga la voluntad, no voy a tener el tiempo. Entonces no voy a poder revisar más, ¿ya? No, 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 así no funciona, lo siento, lo siento, levanté la manita y le doy la palabra. Lo siento muchachos, mantengamos la normativa porque si no... Ahí sí Dafne, la escuchamos. ¿La escucho Dafne? ¿Le llegó mi video? Sí Dafne, sí, creo que te mandé un recibido de vuelta. Ok. ¿Ya? Fernando, te escuchamos. ¿La materia está hecha de átomos? Ah, pero ya comenzaste a responder. Ya, bueno, 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 bueno. Ya, listo, te voy a anotar igual, te voy a anotar. Pero sí, dame un segundo, Fer, porque la idea es que preguntara yo. Te voy anotando, Fernando. Sí, Dani, mira, terminemos la clase y después al último respondemos todas las dudas de los videos y de los trabajos, ¿vale? Bien, creo que estamos en el tiempo. No, estamos a dos minutos. Responda, responda. Ok, listo o no. Atención, atención con sus audios, por favor. Ya, atención con sus audios. Fernando ya se adelantó y nos ayudó a responder la primera pregunta que estaba a nivel cero. Cuarto básico. ¿De qué está hecha la materia? La materia está hecha de átomos. Ticket. Vaya tiqueando, vaya completando. Perfecto. Atención con los audios. Atención. Diego Jiménez, ¿me puedes ayudar, Dieguito? Diego. Sí, sí, sí. Hola, Dieguito, ¿cómo está ahí? Bien, ¿y usted? Bien, Diego, gracias. Diego, ¿me puede ayudar a responder la pregunta número dos? ¿En qué estado se presenta la materia? Líquido, gachos y salido. ¿Sólo eso, Diego? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, Diego, gracias. ¿Alguien me podría decir en el chat algunos otros estados de la materia? Que seguramente no son materia de estudio de ahora, pero... Plasmático. Ya, perfecto, Benja. El estado plasmático y el condensado, ¿cierto? Bien, bien. Gracias, muchachos, gracias. Atención, atención en los audios. Gracias, Diego, te puedes silenciar. Bueno, pregunta. Ingrid, ¿me puedes ayudar, Ingrid? Ingrid. Ingrid Fernández, ¿me puedes ayudar? Ahí estás con el micrófono, Ingrid. Te escuchamos. Ingrid, ¿puedes hablar o no? Sí. ¿No? Ok, Ingrid, trata de solucionar tu problema con el micrófono y luego te damos la palabra. ¿Ya? Nico, ¿me ayudas, Nicole? Nicole, González, ¿me puedes ayudar? ¿Estás ahí, Nico, o no? Nicole. Nicole. No, no está, Nico. No me puede ayudar ahí, Nico. Javier, Rivero, ¿me puedes ayudar? ¿Puedes activar tu micrófono, Javi, por favor? ¿Me escuchas, Javier, cierto? ¿Javier? No, no, no se escucha, se escucha, se escucha. No, no, no me escucha. Ok. ¿Alguien que quiera pedir la palabra y poder responder la pregunta 3? ¿Alguien que quiera pedir la palabra? ¿No? Nadie, 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 nadie. Y Agustina, dale. Gracias, Agustina, dale. No, tío, se me había subido la mano. Ah, ok, ok, Agustina, ok, ok. ¿Ya, Dani? ¿Ya, Daniela, dale? ¿La 3, cierto? Sí, la 3, Dani. Vale. Digo, una, los 3. Los 3, sí, eso es importante. ¿Cómo están en el estado sólido? El sólido, están muy juntas y un poco más vibran. Bien, o sea, una alta fuerza de cohesión y una baja energía cinética. Sí, baja, pues sí. Perfecto. ¿En los líquidos, Dani, cómo están? Es media separada. Ya. Y medio movimiento. Perfecto. O sea, que se mueven un poco y están un poco separados. Bien, ¿y en los gases? Ya están muy separadas y mucho movimiento. Bien, perfecto. Gracias, Dani. Bianca, ¿me puedes ayudar, por favor? Bianca, ¿puedes activar tu micrófono? Bianca Riguelme, ¿me escuchas? ¿No? Bueno, en definitiva, muchachos... Sí, sí, sí. Están muy separadas, Bianca. Muy separadas. Bien, bien. En definitiva, la Dani ya nos había dado algunas... lineamientos de cómo iba a estar el comportamiento en relación a las partículas del gas. En relación a eso, nosotros trabajamos el modelo corpuscular de la materia que lo vimos de manera intensa el año pasado. El año pasado, cuando estuvimos viendo esto en sexto. Y es importante entender que la materia es un conglomerado, o sea, un grupo de partículas o moléculas y que se van a encontrar en uno de estos tres estados. Estos son los que nosotros estudiamos. No significa que sean los únicos estados de la materia. ¿Ya? Son los que estudiamos, los que son más fáciles de poder explicar su energía cinética y su fuerza de cohesión. Además, estas partículas están en constante movimiento a los que denominamos energía cinética. Esto es más de lo mismo, de la misma materia que hemos visto. Quizá no es necesario, pero sí es importante recordarlo porque dentro de estos tópicos es lo que nosotros vamos a estudiar. ¿Ya? Esto en realidad estaba vinculado a que pudiéramos hacer un trabajo de poder activarnos con esto. La idea es que usted puede imaginarse, si fuera una partícula de gas, cómo sería el movimiento de estas partículas, la distancia entre las partículas que tiene relación al modelo corpuscular de la materia. ¿Ya? Ok. Esto sí es importante, muchachos, describirlos. Los postulados de la teoría de los gases. O sea, aquí lo que vamos a comenzar a hablar es respecto a la teoría en sí de por qué estos gases se comportan de esa manera. Primero, el primer postulado de la teoría cinética de los gases dicen que las moléculas están en rápido y continuo movimiento errático. ¿Sí? Fíjense ahí el movimiento de las partículas. No tienen un orden. Es un movimiento errático. Se mueven para todos los lados. ¿Sí? Entonces, primer postulado, las moléculas están en rápido y continuo movimiento errático, sin ningún orden. ¿Sí? Su alta energía cinética, perdón, su baja energía cinética hace que tengan una alta fuerza, al revés, perdón. Su alta energía cinética hace que tengan una baja fuerza de cohesión y como consecuencia tienen estos desplazamientos utilizando todo el lugar en donde se encuentran. El segundo postulado, los gases se componen de moléculas y la distancia promedio entre ellas es muy grande. O sea, entre esa distancia que hay entre una partícula y otra es muy grande y eso produce que estas partículas puedan ocupar el volumen total del espacio en donde están, el lugar en donde ocupan. Tercer postulado, no existen fuerzas de atracción y repulsión entre las moléculas que forman un gas. Y acá, esta atracción, y esto habla de la energía cinética, no existe. No es que entre estas dos va a haber una atracción de repulsión o que se van a atraer, sino que cada uno sigue su camino. Y si en algún momento tienen que chocar, van a chocar, pero no van a ser atraídas ni repelidas. ¿Sí? No es lo que pasa, por ejemplo, con los imanes. Si yo acerco un imán a otro, este imán se va a repeler. En el caso de los gases, no existe esta fuerza, sino que son desordenados. Es como ver un, desde arriba, tener un grupo de, una imagen desde arriba, una cajita, dentro de la caja pone bolitas, y usted la mira desde arriba y empieza a mover la caja, las bolitas van a tener diferente movimiento. Eso es lo que explica este postulado. Así funcionan las partículas del gas. Finalmente, los choques entre las moléculas y las partículas son perfectamente elásticos. Y esto sí es una particularidad de los gases. Lo vamos a ver de manera particular el próximo año, lo medimos el próximo año. Este año me interesa con que se quede con ese postulado, en que si esta partícula, con esta partícula, chocan, la distancia de separación entre ellas va a ser la misma distancia que tuvieron cuando tuvieron que chocar. O sea, de manera más simple de poder entenderlo, es que el movimiento va a ser igual, la fuerza con que chocan las partículas, va a ser el mismo resultante del movimiento después del choque. Elásticos, es como un elástico. Yo estiro el elástico y por más fuerte, por más estirado que tenga el elástico, con mayor fuerza se va a, con la misma fuerza, perdón, se va a comprimir nuevamente. ¿Ya? A eso se refiere con las moléculas son perfectamente elásticas. Si, para responder las preguntas que teníamos al comienzo, si usted era las moléculas del gas, ¿qué había entre cada molécula? Encontramos espacio sin materia al que llamamos vacío. O sea, voy a mover un poquito hacia atrás. Este espacio que hay entre las partículas y sus movimientos se denominan vacío. ¿Ya? Vamos tomando apunte, muchachos, es importante dejar registro de esto. Les vuelvo a reiterar, de igual manera va a estar con un poquito de tiempo desfasado en la página de la escuela, pero es importante ir dejando registro sobre todo de los ejemplos que vamos dando. ¿Ya? Para que le vaya quedando y se le asimile mucho más fácil la adquisición del concepto principalmente a nivel cerebral. Ya recuerde que el cerebro es un músculo y hay que trabajar. Ok. Finalmente los gases tienen ciertas propiedades estas propiedades son explicadas a través del modelo corpuscular de la materia en la cual es o son parte los gases. Entonces se genera una simbiosis entre estos tres conceptos. Los gases tienen propiedades, las propiedades son explicadas por el modelo corpuscular y los gases son parte de este modelo corpuscular o más bien el modelo corpuscular ayuda a explicar el comportamiento de los gases a través de estas propiedades. ¿Sí? ¿Preguntas hasta el momento muchachos? ¿Sí? Se escucha que venden gas lo siento el ruido ambiente. ¿Preguntas chiquillos hasta el momento? ¿Las propiedades? ¿No? Perfecto 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 Ok Así como en la primera parte me parece que esto es lo último necesito que esto esté resuelto en su cuaderno ¿Por qué? Porque estas preguntas son las que nos van a ayudar a poder explicar las leyes que se vienen la próxima clase Entonces con esto vamos a comenzar la próxima clase Yo lo que voy a preguntar es ok igual como lo hicimos ahora no sé Fernando Bianca Dafne Dani Respóndame la primera pregunta y vamos a ir dando claramente también incentivo a través de las décimas para que además de hacer un trabajo y que nos ayuda a poder explicarlo también tengamos un reconocimiento a través de la nota ¿Ya? Estas preguntas por favor escríbala y fíjense chiquillos explique con sus palabras lo único que yo le pido es que utilice los conceptos del modelo corpuscular de la materia nada más en relación a la fuerza de cohesión y energía cinética en relación a eso usted explique por qué los gases se pueden comprimir por qué los gases se difunden los gases pueden expandirse cómo es que los gases fluyen y si se deja un globo inflado al sol este puede reventarse que sucedería en el caso de las moléculas del gas ¿Ya? Preguntas 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 porque después de esto creo que termina la presentación muchachos Preguntas chicos de lo que vimos hoy alguna pregunta comentar algo de el video tenemos 5 o 10 minutos para poder comentar eso algo del video Itza Sí Te escuchamos Lo del globo quería decir que déjeme acordarme Si el globo se desinfla ¿Qué pasa con el gas y la molécula de la fuerza de ecuación? Lo que ocurre en ese sentido porque hay dos maneras de poder desinflar un globo a través de la propiedad que es la difusión que yo perdón a través de la fluidez que yo le hago un hoyito al globo y se pinche y salga todo el gas hacia otro lugar más grande y ahí se va a empezar a difuminar y a mezclar con los otros gases o la otra es dejar el globo ahí y que empiece a desinflarse y ahí empieza a perder su volumen ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Ahí está? ¿Me escucha esto? Sí, sí, lo escucho Ya Si yo dejo ese globito ahí que no tenga contacto al sol que lo deje ahí a temperatura ambiente ese globito empezará a disminuir su volumen disminuye ese volumen y eso hace que interiormente las partículas no tengan tanto espacio disminuye su fuerza de cohesión ¿Sí? Y aumenta claramente su energía cinética entonces pasa lo inverso a lo que debería pasar cuando yo a esto le agrego calor que aumenta la temperatura eso aumente aumenta su energía cinética y empieza a aumentar su volumen hasta explotar lo vamos a ver en particular con las leyes It's a la próxima clase por eso es que es importante hacer estos trabajos Ok Ya Dani creo que tenías pregunta Dani y Diego no me acuerdo Sí, yo Dani Escucho Miren, sobre el video Sí Yo hice un experimento Ya Pero me borró el video de ese experimento Entonces voy a tener que subir el video con los otros tres experimentos y no sé si recuerdan el experimento pero no sé cómo hacerlo porque se me borró Sí Dani si yo me acuerdo de verte va a haber visto un video de un experimento si me envías los tres estarías tranquila complementalo ¿Está bien? Vale ¿Ya? ¿Alguien más? Dafne Yo ¿Puedes decir a las personas que le llegaron el correo? ¿Qué me está hablando? Dafne Sí Dafne es que aún no creo que el lunes lo vimos eso aún no no lo he revisado los que me han llegado los correos pero son pocos poquísimos la otra vez lo vimos y eran poquísimos como 6, 7 pero creo que Dafne tú dentro de esto estás Déjame verlo Dafne Rosales Déjame verlo Dafne No tu video no ha llegado Dafne porque es lo que te explicaba mira 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 por favor Dafne en mi pantalla al igual que tu correo aquí arribita en estos cuadraditos que es lo que yo te explicaba ahí mira en ese correo te explicaba eso en la parte superior en la parte superior aquí está el drive si tú apretas el drive y pones mi correo me va a llegar tu video porque el drive tiene la capacidad de poder almacenar mayores tiene mayor capacidad de almacenaje ya y de su vida entonces te es más fácil enviarlo por drive ya con y siempre yo también llego Diego creo que era el último que me estaba por 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 preguntar si Diego tengo que hacer cuatro experimentos o tengo que o tengo que hacer uno pero no lo entendí ahí mira lo que queremos son tipos de separación de mezcla tú puedes hacer cuatro tamizados pero las mezclas tienen que ser diferentes puedes hacer cuatro filtraciones pero las mezclas tienen que ser diferentes puedes hacer dos filtraciones dos decantación un filtración lo que tú elijas lo que sí son cuatro experiencias eso sí solamente se explican claro venja solamente se explican de igual chiquillo igual de igual manera la clase del día lunes explicamos eso en la clase dos o tres no recuerdo que están en la página de youtube sí solo se explican explicando claramente venja explicando claramente qué mezcla es qué tipo de mezcla si homogénea heterogénea eso es lo importante gracias profe y chicos para mayores características está en la clase tres creo o dos que aparece qué es lo que se tiene que entregar y también lo vimos el día lo vimos el día lunes el lunes de esta semana también vimos esto ya itza están en la página de youtube visita la página profesor santo domingo y ahí están las clases ya muchachos hay que desocupar la sala que se viene otro curso alguien que quiera acotar algo no muchachos les espero sus videos si sería un video y la y la grabándote las mezclas no me interesa edición si se equivocan mucho mejor porque ahí yo me doy cuenta que ustedes están haciendo y tienen lo que yo busco acá chicos es la capacidad de verbalizar eso que usted tenga la capacidad de verbalizar ya si Vicente si yo por ahí lo tengo el tuyo dicho yo igual los quiero Felipe los quiero mucho y los extraño ya no Chris estoy esperando que me los envíen todos y eso es lo que decía el día lunes estoy esperando que me los envíen todos y ahí los voy a empezar a reenviar ya los extraño mucho recuerden de lavarse las manos y cantar el cumpleaños feliz dos veces si pónganse al día por favor vamos a estar así por lo menos chiquillo un mes ya tendré que ver este video en la página del colegio porque me fui a otra clase de latina tal bueno bueno César dale eso muchachos disfruten hagan su trabajo recuerden que no estamos de vacaciones y nos vemos pronto se les extraña abrazo cuídense no 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 Gracias.